Hola buenos días, seguimos la historia de este fanfic en Goku en el mundo de Boku no Hero Academia, nos quedamos en la parte donde nuestros héroes habían derrotado a Demon, el hermano del padre de Senchan, luego nuestros héroes volvieron a sus líneas de tiempo, en el mundo de Boku no Hero Academia, cada uno de nuestros héroes estaban con sus agencias, Deku conoce a Gran Torino. Gran Torino, es un héroe profesional retirado, ex maestro en la Academia UA, y mentor de Tosinoriya Hieizuku Midoriya. En el pasado era parte del personal de la Academia UA, el maestro de clase de Olmigut y un amigo cercano de su predecesor. En esta versión de la historia, Gran Torino escuchó rumores de un pelinegro que derrotó a la Liga de Villanos, al líder, y que era discípulo de Olmigut, lo cual investigó por su cuenta. Llegando a saber nada. Pensó que tal vez era ese muchacho que venía a verlo pero no lo vio en el festival. En el mundo de Dragon Ball Goku, entrena con Goten y Gohan. Gohan ganando un nuevo estado, el Super Saiyajin Blue, y el Super Saiyajin Blue Místico. El Super Saiyajin Blue Místico era su forma base pero con el poder del Super Saiyajin Blue al 100%. Goten alcanza el Super Saiyajin Fase 2 y Super Saiyajin Fase 3, y el Super Saiyajin Rojo aún le costaba. Pero Goku le dice que mostraba un gran talento. Lo cual los días de entrenamiento pasaban. Y Goku entrenaba al mismo tiempo con su clon. Al mismo tiempo en la academia, todos preguntaban por Goku y Shin. Los profesores se preguntaba qué pasó. Debían tener total control sobre la prensa que no se haya perdido un estudiante sino el caos. Haría que la gente desconfiara de la academia. El director intenta de que Son Goku es un alumno de élite y que está en un importante estudio y entrenamiento. De esa manera la UA podría mantener el secreto de la fuerza de Goku. Deku se presenta con Gran Torino, y le cuenta todo lo que pasó, reservándose la información sobre Goku, y el control del Ki. Gran Torino se sorprende del potencial de Deku. En esta versión Gran Torino le tiene más respeto a su estudiante XD, pero que aún así con el control del poder One For All podría derrotarlo. Le enseñará a controlarlo, Gran Torino le pregunta. He notado que notas mi presencia como lo haces, Midoriya, no sabe si contarle a Gran Torino, sobre el Ki, Midoriya responde. Me lo enseño una persona que Gran Torino le pregunta quién es esa persona, Deku le dice que no puede decirlo aún. Es información que ni Olmigd se la puede dar, Gran Torino. Presiona a Deku dándole entrenamientos más duros. Aun con el poder que ganó gracias al entrenamiento de Goku, su resistencia y control de energía eran pésimos. En una batalla con villanos más fuertes podría correr el riesgo de morir por lo que Gran Torino le dice que debe volverse más resistente, y ganar más control. Lo cual Deku mostrando increíbles resultados. Aprendiendo a adaptarse a los movimientos de Gran Torino. Olmigd recuerda en el flashback los entrenamientos de Goku, y meditaba y en Diabor seguía su entrenamiento en el control del Ki. Los demás héroes profesionales seguían sus tareas como héroes profesionales, gracias a la ayuda de Son Goku, el crimen y el caos bajó bastante más que cuando Olmigd era símbolo de la paz, lo cual todos preguntaban quién era Son Goku, a lo cual todos ayudaban en incendios, o accidentes. Los villanos que intentaban robar, o hacer sus maldades eran arrestados. Las calles estaban llenas de paz. Lo que no se esperaban era un nuevo peligro. Fu estaba en la cárcel de Ki, pero había creado un nuevo juguete en su laboratorio, un androide parecido a Cell, la misión era probar nuevas maneras de crear nuevos experimentos, Fu le agradaba saber qué nuevas cosas podrían hacer, y su hobby por la ciencia, que descubrió la dimensión de Boku no Hero Academia, y mandó al androide a por los dispositivos dimensionales, y usar las esferas del dragón. Para poder crear, su propio super esferas. Shin habla con Whis, señor Whis, debería vigilar a Fu, puede que cause algo nuevo. Whis le dice si altera el orden del universo lo eliminaré, nosotros los ángeles somos seres neutrales, Shin le dice podría destruir el equilibrio universal, Whis será trabajo de usted y Goku-san, Shin va a visitar a Son Goku a la Tierra, a lo cual le dice que volveremos al mundo de Boku no Hero Academia. En un instante llegan a la academia, aparecen de la nada asustando a todos los profesores de la OA. Shin-san y Goku-san nos mataran de un susto. El director habla con los dos pregunta que cosas sucedieron, Shin y Goku le cuenta sobre Demon y toda la batalla, y que vinieron para ver si no apareció ningún enemigo, el director le dice que gracias a Goku hay paz, y deberá presentarse como un héroe a todo el mundo, Shin le dice que es una pésima idea preocupado lo que podría pasar con la actitud de Goku, no es buena para una entrevista, el director le dice que eso es fácil de solucionar, mandará a Endiavor y Olmigt. Para que Goku entrene y incremente sus poderes, a la vez que Olmigt y Endiavor le enseñan lo que es ser un héroe. Y tengo un plan B mandará al profesor A número 3 en la que tira agujeros negros, estoy seguro que Goku-san le despertará curiosidad sobre su habilidad. Goku entra a la sala, y pregunta escuche que decían mi nombre, el director le dice si Goku-san te daremos la licencia de héroe profesional, y podrás entrenar con la profesores ahora mismo. Estaba hablando con Shin de que vas a conocer a la profesora número 13, tiene una habilidad que te va a parecer interesante, puedes entrenar todo lo que quieras, Olmigt y Endiavor te acompañarán. Goku estaba con la cara llena de estrellas, Shin no lo puede creer, Shin le explica a Goku que tiene algo para enseñarle que cree una dimensión de bolsillo, en la dimensión bolsillo Shin entrenaba a Goku con una copia de la espada Z, y una copia del metal más duro del universo, Goku movía muy fácilmente la copia de la espada Z, y Shin le dice que este entrenamiento es para que puedas curar, Goku le dice en serio, llenándose emoción, Goku-san pelea con tu clon, así de esta manera Goku peleando con su clon, empezando con una ráfaga de ki, desaparecen ambos conectados sus puños, el clon le lanza una patada, Goku esquiva, en estado base, mientras luego pasaban al Super Saiyajin 1, y la pelea era más violenta, al luchar contra sí mismo era algo extraño, pero a la vez Goku, usaba sus habilidades combinadas con para crear nuevas variaciones de sus técnicas, incremento de poder absorbiendo la Genkidama en su cuerpo, doble puño del dragón, patada del dragón, Shin le dice que está agradecido, de enseñarle su técnica desgarrador violento divino de fuego, o también llamado desgarrador divino, Goku estaba muy emocionado, Shin le cuenta que puede enseñarle el Kai Kai, una técnica que usamos los supremos Kai, le explica que es parecida a tu técnica de teleport, pero con la diferencia que no es necesario que pongas tus dedos en tu cabeza, y sientas la presencia del usuario, puedes moverte a través del universo planetas, y lugares, Goku se siente muy emocionado, bien señor Goku, mire ahora está lastimado, intente curarse, que le parece, puede serle muy útil esta habilidad, además que usted incrementa sus poderes cada vez más, puede recuperarse de un gran daño, y seguir combatiendo, son Goku Shinzan, debería haberme enseñado estas técnicas antes, señor Goku, nunca pregunto que lo entrenara, puedo enseñarte a incrementar tus poderes psíquicos, y incrementes tu telepatía, podrás hablar a las personas con tu mente. Gracias.